¡Suscríbete al canal! Y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al rezar a que delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al rezar a ti, delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios. Yo siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Y al rezar a ti, delante de ti te adoraré, mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios. Y yo siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti. Y al rezar a ti, delante de ti te adoro a Dios. Te adoro a ti, delante de ti te adoro a ti. Y al rezar a ti, delante de ti te adoro a ti Señor, te adoro a ti Señor, te adoro a ti Señor. Ah, 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 ah